¿Qué es el decreto promulgado por Canarias? Sabiendo que es una comunidad especialmente sensible en esta materia, espero que la mesa admita la pregunta y pase a trámite, es una pregunta oral en pleno. También he planteado otra que tiene que ver con la posible repercusión en las contrataciones laborales temporales de las corporaciones locales como consecuencia del Real Decreto Ley 20 barra 2011 de 30 de diciembre sobre medidas urgentes. Para disminuir el déficit público hay una controversia con ese Real Decreto en el sentido de que podría impedir que las administraciones locales procedieran a la contratación laboral temporal para poner en marcha determinados programas de inserción laboral. Y la última que tiene que ver con las previsiones del Gobierno en materia de inversiones en costas en La Gomera, que la he trasladado a la comisión correspondiente, que en este caso es la de Agricultura, para que se me responda y se responda cuáles son las previsiones del Gobierno en esta materia. Sabiendo que existen, están en marcha determinados proyectos que tienen que ver con las costas de la isla, que el anterior Gobierno las aceptó y estaban en distintas fases de elaboración y queremos saber cuáles son las perspectivas que tiene el Gobierno de inversión en la isla en esa materia. Esas son las tres que he tramitado ya. Sabéis que la tramitación de las preguntas, de las interpelaciones, de las mociones, tienen que pasar determinados filtros. El primero, lógicamente, es el de tu propio grupo y el segundo es que sean aceptadas por la mesa del Parlamento. En ese trámite están y yo espero y deseo que sean aceptadas y que pueda interpelar a los ministros correspondientes sobre las tres materias que les he comentado.